La corriente denominada En Lucha dentro del PIT-CNT pretendía que una de sus integrantes, la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, hablara en el acto del 1 de mayo. Sin embargo, la mayoría conformada por dirigentes de la corriente Articulación y del Partido Comunista rechazaron esa posibilidad y determinaron que el único orador sea el presidente de la central sindical Fernando Pereira. Según publica el diario El País, una de las posibilidades que baraja la corriente minoritaria es no subir al estrado el día del acto. El dirigente de COFE, José López, respaldó a Ripoll y barajó esa posibilidad de no estar en el estrado. Otros dirigentes afirmaron que la decisión se debe discutir más a fondo. Ripoll ha sido sumamente crítica, afirmando que el acto será una expresión partidaria de alineamiento con el Frente Amplio y que uno de los temas será avivar los cucos. Por su parte, la central sindical emitió en las últimas horas un spot animado convocando a concurrir al acto. Los derechos que hoy tenés y disfrutás no existen desde siempre. Muchas personas lucharon para lograr la ley de ocho horas, la negociación colectiva, el seguro de desempleo, la ley de insolvencia patronal, leyes de seguridad y salud laboral. Estas leyes y muchos derechos sociales, económicos, políticos y culturales que hoy tenemos no existían. Como así tampoco el voto femenino, ni el derecho al divorcio. Hasta hace poco no existía la ley de matrimonio igualitario, ni de identidad de género, ni de salud sexual y reproductiva. Derechos que aseguran democráticamente la libertad de ser y de civil. Pero estos derechos que fueron conquistados pueden ser atropellados. Se pueden perder. Por eso, este primero de mayo participá pensando en el futuro de nuestras conquistas, recordando a quienes lucharon por las que hoy tenemos y porque aún quedan derechos por conquistar. Acto central del PIT-CNT, para seguir conquistando derechos. Primero de mayo, 10 horas, Plaza Mártires de Chicago.